El doctor Carlos Pérez Vargas, director de Comunicación y Emprendimiento de la Anáhuac Mayab, nos acompaña. Fíjate, José Luis, que quisiera hoy platicarte un caso que tenemos muy interesante de crecimiento entre los acercamientos que tienen las empresas en Yucatán con las universidades. En el caso de nuestra Universidad de Anáhuac Mayab, tenemos una estrategia muy interesante que es ese B2B, y es decir, acercarnos con las organizaciones, con estas empresas, para ver en qué nosotros, como universidad, lo que hacemos dentro de la universidad, cómo los podemos apoyar, y también ellos, no que sea un win-win, un ganar-ganar, que ellos también, pues, ganen, pero que nosotros también, haciendo prácticas, haciendo un trabajo en conjunto. Yo creo que hoy más que nunca hay la necesidad de que las universidades y las empresas, es el momento que tienen que unirse ante problemas que tenemos sociales, laborales, tecnológicos, etcétera. Y la Universidad de Anáhuac Mayab, y te hablo en específico de la Escuela de Comunicación y Empresas de Entretenimiento, hemos hecho acercamiento con muchas empresas, trabajando temas primordiales en las organizaciones, desde comunicación efectiva, que es algo que hemos trabajado mucho, comunicación asertiva, que es otra parte que hemos trabajado mucho, y la parte hoy más que nunca de la inteligencia emocional. Y bueno, hoy más que nunca se hace posible, o debería ser posible, que las empresas no dependan tanto de presupuestos, ni estatales, ni federales, ni municipales. Las empresas de clase mundial tienen soportes propios para poder triunfar en el mercado local, o nacional, o internacional, según sea el caso, ¿no? Cierto, José Luis, fíjate, tiene que ser algo muy fuerte, muy sólido, porque hoy más que nunca, bueno, Marya lo va a vivir en unos cuantos momentos, para ver qué va a suceder con esta relación, ¿no?, que hay empresaria-jobierno, y en ese momento es cuando las universidades tenemos que abrir los ojos y decir, bueno, aquí estamos nosotros, ¿no?, nosotros podemos hacer cosas con ustedes, podemos colaborar, como te decía, un ganar-ganar ante estos presupuestos. Pero fíjate también algo. ¿De qué manera es este ganar-ganar? Fíjate qué interesante, te lo comparto. Esta cercanía. Esta cercanía. Lo que nosotros hacemos, como decimos en el argot, un traje a la medida. Es decir, lo que nosotros hacemos, llegamos a las empresas, hacemos estudios para ver dónde necesitamos ajustar, dónde hay una parte que podamos nosotros hacer, o puedan hacer ellos mejor. Les hacemos este estudio, y a partir de este estudio, que es de benéfico para ellos, diseñamos un plan a la medida, para que todo lo que nosotros hacemos en la universidad podamos capacitar e instruir. Y se puede convertir a cursos, se puede convertir a diplomados, hoy trabajamos muchos diplomados con empresas, y por qué no, de ahí vienen muchas becas para posgrados, para maestrías y también para doctorados. Entonces, es un ganar porque nosotros trabajamos con ellos y ellos también detectan sus necesidades. Y otro punto importante, José Luis, que sería bueno tratar en otro momento, la parte de las prácticas profesionales, donde nos abren esa puerta, y agradecidos con las empresas yucatecas, que nos abren las puertas para que muchos de nuestros egresados, de los que están ahora estudiando, puedan hacer allá prácticas, o en el sector público, servicios sociales. ¿A partir de qué nivel se llevan a cabo estas acciones, en el caso del estudiante? Bueno, en el caso de estudiantes, la mayoría está después de sexto semestre. En el caso de prácticas profesionales y en el caso de servicio social, la Universidad de Anáhuac Mayab lo que hace es colocar a sus alumnos en áreas preponderantes. Y una apertura de la puerta para que los alumnos estén allá es esto que bien te comento, de las empresas acercarse a las universidades y trabajar en conjunto con el tema. Pues atentos a esta conversación, doctor. Entonces nos debes la siguiente charla con algo parecido a lo que nos estás planteando y otras cosas que también estás abordando a través de la Anáhuac Mayab.